¡Adiós! Tanta porquería, cuando el caballero se va a justificar el uso de bala a la turba, zorro cabrón, ay mamita te pido perdón. Aprobar, ahora los jueces que quieren decretar están disimulando y ellos están trabajando para el gubismo, para el gubismo, los senadores. El cansancio de la espera, pues abusa y nos han encesado en un ambiente y no podemos estar encesados, aislados, esperando las ganas de los senadores. ¡No hacen! ¿Por qué no trabajan aquí? ¡No hacen! ¡No hacen! El pasado martes, 29 de septiembre, la Cámara de Senadores convocó a la instalación del Tribunal de Sentencia para iniciar el juicio contra el suspendido Edi Fernández. La sesión fue instalada, sin embargo, el debate en sí no comenzó hasta llegado ese mediodía, toda vez que los legisladores trataron inicialmente la aprobación de normas de integración caminera. Actitud que generó la molestia de la parte denunciante, los familiares de las víctimas de los caídos de octubre de 2003, quienes desataron el llanto ante la posible impunidad originada por la retardación de justicia de la que responsabilizan a Edi Fernández. A las 10 y no se ha instalado para nada, entonces no hay una seriedad en el Senado y no hay responsabilidad de una protección. Bueno, veremos qué nos ordena hacer la justicia también, acudiremos a instancias legales ahora. Exclama en justicia y sanciona para los responsables de la masacre en la guerra del gas. ¡Justicia! Senadores incapaces, nos han dicho a las 10 y mira que ahora estamos saliendo, ni siquiera se ha llevado a este juicio. ¡Senadores incapaces, senadores incapaces! Se callaron a más de 80 personas que el gringo ha mandado a matar. ¡Goni, goni! Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia se ha caracterizado por retardación de justicia, que se ha tratado de justificar con un aparente descabezamiento del poder judicial, responsabilizando de ello al partido de gobierno. A defenestrar el poder judicial, así de claro. No se quiere que haya un poder judicial, como no hay un tribunal constitucional, se quiere que la Corte Suprema cosa el mismo riesgo para que en definitiva en el país no haya justicia. Nosotros decimos que ha retardado justicia, que ha negado justicia, cuando ha pretendido en julio del año 2008 mandarnos a notificar a Gonzalo Sánchez de Lozada con la acusación, cuando había sido declarado rebelde y cuando lo legal era que se notifique aquí en Bolivia al defensor de oficio o la defensora de oficio que le había sido designada. En este sentido, Edi Fernández, ahora ex miembro de la Corte Suprema, califica el proceso como un juicio político. No obstante, si el Senado aprobara lo solicitado por los familiares de las víctimas de octubre, Fernández podría recibir sentencia condenatoria y ser remitido a un centro penitenciario. Negando, negando la posibilidad de que Esteban Condori pueda declarar. Esteban Condori finalmente falleció, él no va a poder decir su verdad en este juicio de responsabilidades, él no va a conocer la justicia en este caso. Y esa ha sido una decisión del señor Edi Fernández. Existen medidas en las que se debe preparar el juicio, existen procedimientos previos a la instauración misma del proceso que deberán ser conducidos en su momento por la autoridad en el Senado. Existe el derecho a la defensa, por supuesto, de parte del encauzado y también el derecho a atacar, a querellar, a hacer valer la acusación por parte de, en este caso, la Cámara de Diputados, que hace las víctimas de fiscal y por parte de las víctimas también con las querellas particulares que han presentado. Los hechos sangrientos del episodio de la historia boliviana que enlutó a 67 familias, sufrió una serie de eventualidades desde iniciadas las acciones procesales. Hemos llegado ya a una instancia que ha tenido sus resultados y esperemos que tenga un resultado final de sentencia. Esperemos que ese tribunal de sentencia de la Corte Suprema esté a la altura de las circunstancias para sentenciar a quienes son responsables de masacres, a quienes abusando del poder utilizan los órganos de represión y mitigan, reprimen la protesta civil, porque quienes murieron en septiembre y octubre de 2003 no eran guerrilleros, no eran subversivos, eran pobladores civiles, niños, mujeres, que ni siquiera participaban en manifestaciones o bloqueos. Esa es una realidad que la vamos a demostrar en el proceso, la estamos demostrando. El Código de Procedimiento Penal prevé términos, plazos y acciones procesales según correspondan. Esta norma adjetiva también es fundamento de aplicación y juzgamiento en juicios de responsabilidad, hecho también observado contra Edi Fernández. Pero tienen la facultad extraordinaria de suspender también los plazos para que los acusados no se beneficien de forma irregular con el transcurso del tiempo para ganar la prescripción o ganar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Edi Fernández, en esa ocasión, suspendió el proceso, lo cual nosotros cuestionamos, pero hasta eso podríamos comprender, pero no suspendió los plazos. Estaba poniendo en ventaja, franca y abiertamente, a los acusados. El judicial no es un seducto del más, entonces es un órgano absolutamente independiente que está ahí para velar por la defensa de los derechos fundamentales de los bolivianos. Otra cosa es que hay que analizar si corresponden o no las peticiones. A través del Comité de Ministerio Público de la Comisión de Constitución en Diputados, se investigó a Fernández. Tras los actuados, el informe fue remitido al plenario. Se sostendrá de esa forma y la defensa estará plenamente garantizada para cualquier autoridad que llegue a esa instancia de decisión judicial ante el órgano, en este caso, del Senado Nacional. Por procedimiento, según la Ley Número 2623 de Juicio de Responsabilidades para Altos Magistrados del Tribunal Constitucional, Ministros de la Corte Suprema, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General, la Cámara Baja se constituye en acusador público o fiscal. El Senado se convierte en autoridad jurisdiccional o juez, y la parte civil en acusadores particulares, como directos afectados por la retardación de justicia.